Ángel, ¿un partido que no es favorable para ustedes? Sí, la verdad que es bastante complicado. Ah, saludos, saludos. De resultados adversos que nos llevamos, pero sabemos que estas son lecciones para seguir trabajando y ver los errores que cometimos y, bueno, trabajarlos para mejorar en esa futura. ¿Al final la gente disfrutó de un buen partido? Sí, al final creo que es lo importante de estos partidos que la gente disfrute. Creo que también como nosotros disfrutarlos dentro del terreno nuevo. Y también vamos viendo el resultado, pero vamos a que nuestro fútbol vaya siendo mejor, vaya creciendo. Eso creo que es muy importante en este tipo de partidos, que se vea el desarrollo de cada partido, de cada equipo. Esperábamos un rival así, ¿eh? Sí, sabíamos el rival que enfrentábamos, un rival bastante complicado, sabíamos que es el campeón y, bueno, sabíamos que no teníamos que cometer errores tan cerca del área. Pero, bueno, como les repito, vamos a seguir trabajando para corregir el tipo de errores y, bueno, seguir para adelante. Ahora viene otro partido complicado contra Siela, pero sea del local. Sí, exactamente, siempre, sea del local, las visitas son complicadas, sabemos los tipos de rivales que tenemos ahora. Y, bueno, estamos en casa, creo que ahí tenemos que sacar ventaja. Y, bueno, primeramente Dios, primero hacer un buen partido y después se dará el resultado. Ángel, muchas gracias y buen retorno a casa. Gracias a ustedes. Gracias.